Jérica insta al Consorcio de Residuos a una bonificación del impuesto En una carta escrita por el alcalde de Jérica, Jorge Peiró, hace constar que el Ayuntamiento de Jérica insta al Consorcio Plan Zonal de Residuos a la aprobación de bonificación del impuesto de residuos a todos los comercios, establecimientos y locales que están afectados por el cierre de sus negocios así como bonificaciones por razones de interés social a familias numerosas, jubilados y pensionistas personas dependientes o de renta familiar por debajo del salario mínimo interprofesional Jorge recalca que esta situación menoscaba la capacidad de mantenimiento de las actividades de establecimientos y autónomos que están supeditados a los decretos y normas publicadas que la sociedad en la que está y estará perjudicada claramente con la situación de crisis sanitaria que estamos padeciendo es la menos responsable de lo que está sucediendo y que es deber de las diferentes administraciones buscar soluciones